Amigo, amiga, no está cansado de sufrir, no está cansado de sufrir. Esa pareja que usted tiene le ha hecho la vida imposible. ¿Qué hago? Que esa persona, hombre o mujer, se doblegue a sus pies. Le suplique amor, le suplique sexo. Para mí nada es imposible. Aquí el único límite de su imaginación, si usted sufre es porque quiere. Mi nombre es Francisco Javier Torre García, brujo pactado y congurado de Colombia. Y ya es hora de que usted deje de sufrir, cambie su vida para siempre. Contácteme porque yo tengo el poder, el conocimiento, la experiencia de poder hacer que usted deje de sufrir y poner a esa persona a sus pies como un manso cordero, como un perrito faldero. Porque usted lo merece. Mi nombre es Francisco Javier Torre García, brujo pactado y congurado de Colombia. Y lo invito para que se suscriba a mi canal, vea mis videos, visite mis perfiles en todas las redes sociales, visite mis páginas web, visite mi tienda online. Y sepa quién soy, qué es lo que estoy haciendo y que esto es de verdad. Que yo a usted no le voy a salir con bolitas de mierda ni con pendejadas. De que el trabajo no se pudo hacer, de que la limpia no se pudo hacer, de que el retorno no se pudo hacer. Nada de eso. Yo lo sé hacer y yo no les angusté con pendejadas. Chao, chao. Rao. Rao de Zoom. uche. Rao Le Ver de Zoom.